Eso es lo que buscamos y queremos, un equipo dinámico, atrevido, que vaya al frente, que proponga. Hemos traído jugadores jóvenes con buena condición técnica y con un requisito, que es que tengamos hambre de conseguir cosas importantes, hambre de soñar, de ganar cada partido, que cada entrenamiento tenga una exigencia y una dinámica que ellos han ido entendiendo bien y que es de tiempo, vuelvo e insisto, pero creo que vamos por buen camino, lo importante es hacer valer la localidad, hoy los muchachos lo entendieron y creo que en términos generales somos justos ganadores, más allá de que equidad haya tenido la pelota y el control territorial, no creo que haya hecho los méritos para anotar. Que más allá de que nos metió en campo propio, solo la del penal creo que fue la única situación clara de gol que tuvieron y que Ricardo, gracias a Dios, resolvió. Yo creo que esos son los motivos principales por los cuales equidad se impuso y nos metió en campo, más no tuvo posibilidades claras, el equipo fue ordenado, dinámico y aguantó. Y le rescató eso, esa actitud y esa valentía y aguantar los momentos difíciles. Yo creo que eso es rescatable y meritorio también. No todo el tiempo vamos a ganar teniendo mucho la pelota, generando muchas posibilidades, porque las rivales también al frente tienen hombres importantes y creo que la clave del juego estuvo ahí. Y los cambios que entraron intentaron ayudar a resolver esa situación.